una vez más bienvenidos a nuestro canal aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas y asimismo al final del vídeo siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el vídeo ocho errores que cometí al intentar perder peso hice mi primera dieta hace unos cinco años durante los últimos cuatro años y medio mi peso subió y bajó mientras probaba cada dieta y programa de ejercicio bajo el sol nada parecía funcionar para mí hasta hace seis meses me inscribí en un taller de peso que me enseñó que necesito cambiar la forma en que veo la comida fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido muchos errores en mi búsqueda por perder peso en este vídeo voy a compartir con ustedes ocho errores que cometí en mi búsqueda para perder peso espero que al compartir mis experiencias con otras personas en todo el mundo a través de internet pueda ayudar a las personas a evitar los errores que realicé entonces aquí están los ocho errores que incurría al intentar perder peso uno empecé a saltarme el desayuno la mayoría de las personas que intentan perder peso creen que el simple hecho de comer menos y saltarse las comidas ayuda a deshacerse de esa grasa y el desayuno es una comida muy fácil de saltear este es uno de los mayores errores que puedes cometer cuando haces una dieta para adelgazar si sales de casa por la mañana con el estómago vacío estarás mucho más tentado a comer más durante el té de la mañana y el almuerzo y las calorías que consumes a la hora del desayuno se queman fácilmente durante el día 2 comería un día y no al siguiente literalmente comería más de 2000 calorías un día me sentiría culpable y terminaría comiendo alrededor de 700 calorías al día siguiente si te mueres de hambre durante el día es mucho más probable que comas más por la noche por lo que no te ayudará a perder peso debes consumir la mayor parte de tus calorías por la mañana 3 compré comida dietética cuando iba de compras siempre buscaba alimentos marcados como dieta bajos en grasas saludables etcétera es una buena práctica pero estaba comprando estos alimentos por el motivo equivocado compré estos alimentos porque en mi mente significaba que podía más ignoraría totalmente el tamaño de las porciones si come alimentos dietéticos en grandes porciones no se está haciendo ningún favor 4 pensé que siempre estaría gordo esta es una mentalidad que debes romper si quieres perder mucho peso a veces se siente como si estuvieras haciendo las cosas correctas y no progresando esto es totalmente natural debes concentrarte en ser feliz y saludable y en lograr tus objetivos trata de no quedar atrapado en el panorama general 5 empecé a comer ensaladas como platos principales comer ensalada es una buena manera de mantener baja la ingesta de calorías verdad si la comida de ensalada tiene mucho menos calorías que una pizza pero tiene la satisfacción cuando comes tu mente necesita obtener algo de satisfacción con lo que acabas de comer descubrí que cuando comía ensaladas unas horas más tarde estaba de vuelta en el armario en busca de más comida aprendí que era mejor comer una comida equilibrada con un poco más de calorías que simplemente comer comer una ensalada y comer un refrigerio después 6 empecé mis nuevas dietas los lunes cuando encontré una nueva dieta que decidí que iba a probar siempre la comenzaba los lunes esto significaba que comería todo el fin de semana como si nunca fuera a volver a comer al hacer esto me estaba preparando para el fracaso 7 estaba muy avergonzado de ir al gimnasio dar el paso y unirme a un gimnasio fue una de las cosas más difíciles que hice siempre me preocupó que la gente en el gimnasio me mirara y hablará de mí realmente pensé que estaba demasiado gordo para unirme mi consejo es apuntarte a un gimnasio estarás contento de haberlo hecho espero ir al gimnasio ahora 8 me puse metas muy altas establecer metas a largo plazo es genial pero estas metas siempre parecen lejanas necesitas establecer metas más pequeñas y alcanzables que puedas cumplir con regularidad para mantener tu motivación alta fíjate metas semanales mensuales y trimestrales una vez que cumplas con una meta a corto plazo establece una nueva para la próxima semana ahí lo tienes esos son los errores que cometí ahora veo la pérdida de peso desde una perspectiva totalmente diferente y ha valido la pena ahora ahora ayudo a otros a perder peso y a mantenerme saludable y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.